Por aquí te voy a estar mostrando otra oferta para la tienda de Target, te voy a dejar el link en mi biografía como siempre para que le des click, luego le das click y te vas a ir donde dice Lego Juguetes y te voy a estar llevando a la site Aquí te voy a estar mostrando estos juguetes de Lego que puedes estar encontrando hasta de un 50 al 60% de descuento en la tienda de Target Y por aquí te muestro estos otros, también puedes estar encontrando muchísimos juguetes de Lego así que por ahí no vas a tener pierde, vas a encontrar muchísima variedad Igualmente puedes estar encontrando eso desde $6.99, $27.99, $99, perdón, de Speed y Star Wars Al igual podemos estar encontrando otros Star Wars y de los de Marvel para que así puedas estar regalándole a los pequeños de la casa y por qué no también a los grandes pueden estar encontrando también Legos para adultos Así que recuerden estar clickando el link en mi enlace, te va a estar llevando directo a la tienda de Target y en Target vas a darle donde dice Lego Toys para que te pueda estar llevando a la mayoría de juguetes de Lego y también puedes estar encontrando otros juguetes en liquidación Y recuerden que hoy día 11, noviembre 30, perdón, vamos a tener el 30% de descuentos en juguetes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!